A orilla del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Niño Guerra, el prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó a llamar cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amaba Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto que pensará mi familia Tengo a mi novia perdida Por mucho amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó Lo que esta vez te pasó En la bolsa de su abrigo Música Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Música 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 Música